Estamos en Italia. Este país es conocido no solo por sus geniales coches, sino también por la agricultura. Italia es uno de los líderes, no solo de la UE, sino del mundo, en cuanto a cultivo de uva y producción de vino. Y los agricultores locales se ven favorecidos por estos equipos de fabricación local. Sus productos son soluciones universales para aflojar y mezclar la tierra. Las cuchillas o picos radiales ayudan tanto en el cultivo primario como en el secundario. También hay accesorios para arrancar los residuos de otras plantas. En general, la empresa ofrece soluciones para todas las fases del trabajo, desde la preparación del suelo hasta el cuidado de las plantas. Por ejemplo, su trituradora se ocupará fácilmente de los residuos de maíz y soja y de los brotes de uva, mientras que su rastrillo giratorio le permitirá trabajar a una profundidad de hasta 30 centímetros. Un equipo de Estados Unidos ha desarrollado este vehículo todoterreno con orugas que puede ser usado en obras de construcción o en proyectos de revegetación. Echa un vistazo a las características de este vehículo universal. Rotación de la cabina y de la carrocería en 360 grados. 12,7 toneladas de carga útil. Motor de 320 caballos. Velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Además, la empresa destaca su fácil manejo. La combinación de pantalla, más cámara, más joystick lo convierte en un sistema muy sencillo. También en esta plataforma, sobre orugas, se pueden instalar otros equipos. Por ejemplo, un sistema de supresión de polvo o un transportador de cargas de gran tamaño como troncos. Nos gustaría saber si el conductor se marea después de realizar el trabajo. En el marco de un programa gubernamental en la India, se han construido hasta el 24 de marzo de 2022 más de 23,2 millones de viviendas. Los materiales de construcción utilizados son la macera, el cemento, el hormigón y, por supuesto, los ladrillos. Y estas máquinas de una empresa local valen su peso en oro. El modelo más sencillo fabrica hasta 6.000 ladrillos por hora. Y el modelo avanzado puede producir el doble, hasta 12.000. La máquina requiere un equipo de 3 o 4 personas y un sistema de sensores para garantizar que las ordenadas hileras de ladrillos no se dañen. En 4 días es posible llenar de ladrillos una superficie de 152 por 259 metros o casi 2 campos de fútbol. La máquina requiere un equipo de 2.000 ladrillos. La máquina requiere un equipo de 3.000 ladrillos. Estas cosechadoras ayudan en los huertos alemanes. Su practicidad y eficiencia son los aspectos más importantes. Si se utiliza esta opción, los costes de recolección pueden reducirse en torno al 56%. La máquina puede ser operada por una sola persona y es ideal para la recolección de manzanas, peras, ciruelas, cerezas y otras frutas. Con velocidades de hasta 7 árboles por minuto, puede cosechar rápidamente y minimizar la cantidad de productos que se estropean porque se cosechan demasiado tarde. La cosechadora también está optimizada para condiciones exigentes. Todas las funciones se controlan desde la cabina, mientras que la capacidad todoterreno le permite moverse en las resbaladizas laderas otoñales con pendientes de hasta 35 grados. Este desarrollo te permite mejorar tu excavadora dándole la capacidad de cerrar. Se trata de una solución interesante para la demolición. La retroexcavadora podrá ocuparse más rápidamente del hormigón, el asfalto, la piedra y otros materiales. Esta actualización ha sido diseñada y fabricada en Italia. Hay varios modelos disponibles. La profundidad de trabajo es de hasta un metro y el peso recomendado de la excavadora es de 28 a 75 toneladas. Una vez instalado es posible incluso trabajar bajo el agua, realizando cortes tanto horizontales como verticales. Por ejemplo, una sierra como esta simplificó enormemente los trabajos de ampliación de un hospital en una ciudad suiza, o como en este caso, fue usada para el desmontaje de un suelo de horneón. Una rueda de un camión volquete es comparable en peso y altura a un elefante adulto. 5,3 toneladas y 4 metros no es ninguna broma. Y si hay un problema con el neumático, se necesita la ayuda adecuada. Conoce las pinzas de elevación de la empresa francesa Menatur. Su gama de equipos incluye varios modelos con capacidades de elevación de 2,5 a 12 toneladas. La máquina se puede manejar desde la cabina o con el mando a distancia. El manipulador también ofrece 6 grados de libertad, imitando el movimiento de una mano humana. Por ejemplo, está disponible el desplazamiento lateral y el giro de los brazos. Y el brazo telescópico facilita aún más el trabajo. A veces terminan en los brazos de sistemas como el Irolets 360. Son comúnmente conocidos como máquinas raspadoras y su trabajo es sencillo. La capa desgastada de la banda de rodadura se raspa con cabezales de corte especiales. Fabricada en los Estados Unidos, la IgoLeds 360 funciona en un ciclo automatizado con muchos parámetros monitorizados. En particular, se tienen en cuenta la rotación del neumático y la presión ejercida sobre él. Y la tecnología de extracción al vacío, de gran eficacia, se combina con un inserto magnético que recoge todo el metal liberado en el proceso. Aquí tenemos un interesante producto de una empresa italiana que reacondiciona y vende diferentes máquinas complejas. Por ejemplo, este es un equipo de corte de rocas sobre orugas. El equipo está en excelentes condiciones y es adecuado incluso para trabajar con mármol. Por cierto, Italia produce mármol de Carrara, uno de los más valiosos del mundo. La cuchilla tiene una longitud de 3 metros y una velocidad de corte de 13 centímetros por minuto. Según la descripción del fabricante, este modelo es uno de los más vendidos en el mundo y es utilizado activamente por las empresas mineras. Además, la amplia base sobre orugas facilita el desplazamiento por la obra y el transporte de la máquina. Los restos de goma y las huellas de las frenadas son un problema en casi todos los circuitos. La serie alemana de equipos Traffic Lines ayuda a preparar las pistas para las carreras. Hace un trabajo tan bueno que se utiliza incluso en los aeropuertos. Y los aficionados a la Fórmula 1 pueden haber visto estas máquinas en el circuito Jazz Marina y en el circuito de Estambul. Sorprendentemente, la limpieza se realiza no con productos químicos, sino con una poderosa corriente de agua. Esto garantiza un secado rápido y superficie sin daños. La máquina tiene una anchura de trabajo de hasta 4,2 metros que permite el mayor tiempo de respuesta posible. Y el sistema patentado de aspiración y recirculación ahorra tiempo y dinero. Un depósito lleno es suficiente para 6,5 horas de funcionamiento. Pasemos a Polonia. Si te gustan las manzanas, deberías saber que Polonia es el mayor exportador de manzanas del mundo. Además, Polonia exporta setas, arándanos y otros productos. Así que ese país sabe cómo utilizar la tierra de forma inteligente. Y los productores locales también ofrecen muchos equipos útiles para los agricultores y jardineros. La trituradora que se ve en la pantalla es tan potente que ni siquiera un tractor de 135 caballos de fuerza fue suficiente para desplegar todo su potencial. La rama de la empresa ofrece modelos con anchuras de trabajo de 1,8 a 2,5 metros. Los más avanzados requieren un tractor de 450 caballos. La ventaja es que pueden utilizarse en cualquier lugar, incluso a lo largo de las vías del tren. Las ramas, los arbustos y los árboles no tienen ninguna posibilidad. Y una buena ventaja es la garantía de fábrica de hasta 5 años. Este es un rastrillo rotativo de alta resistencia que viene de Sudáfrica. Solo el 15% del territorio de ese país es apto para la agricultura. Pero Sudáfrica no solo consigue satisfacer sus propias necesidades, sino también exportar alimentos. Máquinas como esta ayudan a aprovechar al máximo la tierra. El fabricante asegura que el rastrillo se puede utilizar en arbustos, árboles y piedras. Y también se puede utilizar para trabajar en terrenos arados. Dependiendo del modelo, los clientes obtienen de 5 a 8 discos. Y una anchura de trabajo de 3,75 a 6 metros. Lo que permite al conductor trabajar a una velocidad óptima y adaptarse a diferentes condiciones. Con frecuencia en las noticias se habla de la crisis de energía. ¿Pero sabías que en algunos países también hay escasez de estiércol? Por eso en el Reino Unido han aparecido cazadores de estiércol. Que quieren utilizar el contenido de las alcantarillas. En estas circunstancias los productores mejor equipados tienen ventaja. Por ejemplo, este tipo de maquinaria, procedente de Estados Unidos, ayuda a las lagunas de estiércol. Al fin y al cabo, si su contenido no se revuelve, pueden surgir muchos problemas. Como mínimo, las bombas se atascarán, lo que supone una pérdida de dinero y de tiempo. Dos hélices de 51 centímetros de diámetro son los responsables de la mezcla en este modelo. Y gracias al motor de 302 caballos de fuerza y al gran depósito, se puede trabajar hasta 10 horas seguidas. ¡No te arrepentirás! ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! ¡Bienvenidos al canal BrainTime! Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. ¡Suscríbete! ¡No te arrepentirás! ¡Napúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Gracias!